Ay, me da nervio, porque es que quiero tener este trabajo. Tengo que ser cool, pero seria. No me gustan los días lluviosos, son las 8 de la mañana, y esta lloviendo como de las 6 de la mañana una cosa así, ay, yo tengo que salir, detesto los días lluviosos, a ver, no los detesto, detesto tener que salir cuando el día esté lluvioso. Porque un día lluvioso, y estar acostadito en la cama, eso es como el match, perfecto, acostadito en la cama, viendo algo en el televisor, tomándote una natillita, una natillita, dicho y hecho, aquí estoy yo con mi natillita, mi atolito, bueno, natillita, me quedo anatilladita, lo mejor para un día lluvioso. Y para que van cada boca, campeón. Aunque sí se apreciar que los días lluviosos también tienen como algo romántico, no sé, le da como un brillito a las calles y a las aceras, la lluvia por supuesto, y eso le da cierto brillito a la ciudad que la hace ver más linda. Pero bueno, en Cuba normalmente nos enjuacamos en la casa y no salimos, obvio que hay que ir a trabajar. Y aquí está ya viendo, la gente en las calles con su capa, como le dicen ustedes a esto, nosotros le decimos capa, igual que la de los superhéroes. Bueno, nada, yo también tengo que trabajar, así que chao, me voy. Ya se acabó la charla con ustedes por el día de hoy, era que había llegado demasiado temprano y decidí matar el tiempo que iba con ustedes. Ay, yo estoy en un peinado, porque a ver no me dejo eso. A ver, a ver. Y con buena amistad de la ciudad. Amistad. Siempre me equivoco, pero bueno. Es que la televisión es más difícil de lo que ustedes piensan. Si se equivocan una vez, tienen que repetirlo todo desde el principio. No es igual que los videitos de YouTube, que tú hablas, 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 vas editando si te equivocas y hay cortes, pero no. Hay que empezar desde el principio, si te equivocas una vez, así lleves hablando 20 minutos. Nada más pasa a mí, porque lo que yo tengo que hablar no son 20 minutos, pero bueno. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer aquí es crearle contenido audiovisual. Es decir, manejarle las redes sociales, además de ser conductora del programa. Me encanta. Estos días son de mis días favoritos de la semana. Bueno, ay, pa' poco me he caído con los zapatos al tuerto. Bueno, ustedes sabrán que este es como mi trabajo soñado. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, me encanta. Lo que es un trabajito que es ocasional, no es que sea algo fijo, pero bueno, no importa. Si me encuentro muchos ocasionales como este, estaré viviendo mi sueño. Más bien lo que siempre trato de abundar en los reel, como el detrás de cámara del programa, porque bueno, el programa con un poquito. Bueno, les cuento que voy a una entrevista de trabajo, ahora mismo estoy aquí esperando por la guagua para no ir a pies y no arriesgarme a llegar tarde. Se me olvidó traer la capa. Hemos llegado a mi entrevista de trabajo, al lugar donde es mi entrevista de trabajo. Ustedes van a decir, ¿cómo conseguiste esa entrevista de trabajo? Todavía no es el trabajo. Para conseguir una entrevista de trabajo o un trabajo, es muy importante tener alguien que te recomiende. En este caso, yo conseguí esa entrevista de trabajo porque una amiga que trabaja aquí me recomendó. Además, dice que vieron mi trabajo en las redes sociales y le gustó mucho. Así que es una cosa unida con la otra. Estoy aquí. Llegué 30 minutos antes. Para que no hubiesen casualidades de llegar temprano, acuérdense siempre. Y nada, nos toca esperar. Gente pasando por atrás. No estaba todavía a ver youtuber. Me quedan 20 minutos todavía. ¿El tiempo no corre aquí o qué? Ya son más de 25 minutos. Puedo ir subiendo. Ay, me da nervio. Tengo que ser cool, pero serio. Ay, me da nervio. Alguien tiene el trabajo. Bueno, gracias. Les voy a hacer el cuento ahora bien. Dejen poner esto. Bueno, este es el puesto de mi sueño. Este es el puesto en el que yo estaba pensando desde que yo hice ese currículum, desde que yo hice ese video, se lo juro. A pesar de que no son muchas horas, son pocas horas a la semana. No me importa. Dice que hay posibilidades de que puedan haber más horas más adelante. Caballeros, ustedes no saben lo emocionada que yo estoy. Yo soy una persona que no muestro mis sentimientos. Ay, es que no voy a hablar de esta bobería porque me doy ganas de vomitar yo misma de tanto estar hablando cursilería. Pero, ¿sabes? Yo soy una persona como que no muestra así mucho su... Sus emociones, por decirlo de alguna forma. Aunque suene medio raro porque soy un libro abierto. Pero soy un libro abierto, pero no soy de las que... Ay, ya, ustedes me entienden, ¿no? ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Una suscriptora me dijo que cada vez que yo estaba contenta siempre hacía este brinquito. Y esta ocasión lo amerita. Ay, espérate. Que se me olvidó cómo hacerlo, espérate. ¿Qué es lo que me gusta? Ahora da la casualidad que Adielito anda por aquí. Porque él está haciendo, ustedes saben, está sacando su licencia de conducción. Y me dijo que iba a estar por aquí. Ay, por poco me caigo. Mírenlo aquí, no se lo pierdan. ¿Me viniste a buscar en el carro? Sí, monta, nos vamos. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien ahí. Me dieron el trabajo. Chacha, pero ¿verdad? Sí. Y porque el hecho de que yo haya conseguido mi trabajo. Y que el día esté nublado y que Adielito haya hecho tres parqueos. Hay que celebrarlo. Vamos a comer unos churros que los estuve viendo ahí mientras Adielito estaba manejando. ¿Quién habrá inventado en esta vida, caballero, el dulce de leche? Observen esto. La vida misma. Acaba de hacerme caca un pájaro y Adielito también me salpicó a mí. Yo espero que esto sea suerte. No, la lotería es lo mínimo que me quiero ganar. El pájaro cagó dos entes de un tiro. Que se atiende el pajarito porque está muy mal. Me quiero medir en el esquí. Ay, cagada. Esperamos. Esperamos.